¡Suscríbete al canal! Bienvenida a mi boletín y mi felicitación por estar aquí. Dirás, bueno, ¿y por qué me felicita este hombre? Te felicito simplemente por tus ganas de aprender más sobre el manejo de Internet para potenciar tu negocio. Vamos a empezar con la segunda cápsula o vídeo, como lo quieras llamar, de este minicurso que te he ofrecido. Hoy vamos a hablar del embudo de marketing, que es ni más ni menos que el sistema de prospección que tienes que montar para conseguir esos contactos o prospectos con los que vas a dirigirte con tu oferta para conseguir afiliados a tu negocio multinivel. También vamos a hablar de cómo debes de sentar unos buenos cimientos para tu negocio, para que este perdure en el tiempo y vaya creciendo progresivamente. Primero vamos a hablar del sistema de prospección, que no es ni más ni menos que lo que llamamos el embudo de marketing. Para hacer un sistema de prospección efectivo, primero debes de planificarlo, pensar el diseño que le vas a dar a tu sistema y los archivos que vas a utilizar en vídeo, en audio o también las imágenes que vas a utilizar para este sistema. Debes de tener unas herramientas para desarrollarlo, un editor web para diseñar tu página de captura o bien si vas a utilizar un blog, que es lo más recomendable, por su interactividad, conseguir la formación para saber utilizar WordPress que es el software más recomendado para montar un blog, tanto si utilizas una página web como un blog necesitas unas páginas adicionales como son la de agradecimiento, la página de confirmación, estas herramientas hemos hablado que son el editor web y un autoresponder que enlazará a tu formulario de contacto. Una vez tienes todo este sistema ya montado, el sistema de prospección, vas a usar técnicas profesionales para promocionar tu página porque esta página de captura, bien sea una página web o un blog, necesita que le des publicidad en internet porque si no le das publicidad es como si no existiera. Entonces, primero, las plataformas de publicidad como son Google AdWords, Yahoo, Bing, etc. te dan unas herramientas que puedes utilizar para hacer un primer filtrado de las personas a las que quieres llegar por el nicho de mercado, es decir, personas, esto se consigue con una palabra clave si tú estás anunciando un negocio multinivel de viajes, pues hay palabras claves por ejemplo, aparte de las generales como son oportunidades de negocio, trabajo desde casa o negocio desde casa, etc. pues puedes utilizar palabras como turismo, bueno, está ahí una herramienta en Google AdWords que es el buscador de palabras claves que te ayuda en esta labor. También podemos usar la publicidad en las redes sociales. Las redes sociales hay que aprender a usarlas para evitar hacer el spam digamos que las redes sociales son para hacer amigos pero no para hacer negocios, pero se pueden hacer negocios lo único que hay que saber cómo utilizar estas redes y bueno, pues hacer un buen seguimiento en el autoresponder ya habremos colocado unos correos previos de seguimiento en el que hay que dar valor no hay que dar información de valor es decir, no se trata simplemente de ofrecer tu negocio sino en los primeros correos crear una confianza, hacer algún regalo un ebook o bien un reporte, en fin un bono de regalo que se llaman para que, bueno, pues la gente se sienta más motivada a recibir tu información intentar llegar a ese contacto y de informarle exactamente de lo que es el marketing multinivel en qué consiste hacer un negocio multinivel en internet y bueno, pues cuando ya hayas generado esa confianza y veas que tus correos siguen siendo abiertos porque en el autoresponder te permite esa opción de ver cuántos correos se abren de los que has mandado pues transmitir ya lo que es tu oportunidad de negocio bien eso es lo que se llama un seguimiento efectivo que no se dedica solo pues a darles información del negocio sino información de qué consiste un negocio multinivel en cuanto a los cimientos sólidos para tu negocio lo primero que necesitas es un compromiso propio tu propio compromiso de seguir adelante tener un propósito claro establecer qué quieres conseguir todos tenemos un sueño o varios nuestros sueños sabemos qué nos gustaría tener dónde queremos estar y eso pues lo debemos de tener muy claro normalmente se aconseja escribirlo y bueno pues tener yo creo que teniéndolo en la cabeza y si tú coges un camino y lo sigues siempre vas a tener en la cabeza eso propósito pero no está mal escribirlo y verlo de vez en cuando y ponerlo incluso en la puerta del frigorífico establecer pequeñas metas metas que sean conseguibles realizables en el corto plazo por ejemplo quieres un coche nuevo pues te coges una fotografía de ese coche y te la pones en la puerta del frigorífico o al lado del ordenador en fin eso cada uno es libre pero tener esas metas claras lo que realmente quieres conseguir en la vida no ese sueño todo yo quiero mucho dinero no seguramente tienes algo más específico que si es verdad que se necesita dinero para conseguirlo pero tú debes tenerlo muy claro lo que quieres conseguir para ti y para tu familia luego hacer una formación es decir crecer personalmente eso consiste en estar dispuesto al crecimiento personal y todos tenemos hemos nacido con la misma con un cerebro y consiste en utilizarlo y en querer utilizarlo dejar la pereza a un lado dejar un poquito otras cosas que nos hacen perder tiempo y dedicarle marcarnos un horario de trabajo y seguirlo a rajatabla es decir ser un poquito disciplinados desde luego la formación es importantísima para hacer cualquier bueno no solo negocios en internet sino cualquier tipo de actividad necesitas una formación y sin esa formación difícilmente lo vas a realizar con éxito luego pasión pasión y eso quiere decir que dentro de todas las ofertas de negocio que hay en internet naturalmente eligiendo una empresa que sea fiable esto es uno de los puntos que tienes que mirar con mucho cuidado qué empresa es quiénes la dirigen qué método de trabajo utilizan esas personas que la dirigen o esos propietarios porque te puedes encontrar con sorpresas desagradables una vez que has elegido ese negocio que a ti te gusta que lo vas a realizar como si fuera una actividad que te entretiene que te divierte junto con la formación tener una tenacidad en tus propósitos ser tenaz ser continuo no dejarlo ahora lo dejo un mes luego vuelvo porque ese mes has perdido digamos el enfoque estar enfocado es bastante importante creatividad para hacer las cosas de manera diferente a otros networkers que trabajamos cada uno debemos ser nosotros mismos y usar nuestra creatividad y sacar lo positivo que tenemos en nuestra mente para diferenciarnos de otra persona de esas otras personas que también hacen su trabajo bien pero con su propia personalidad es decir plasmando su forma de ser no tienes por qué cambiar no tienes por qué intentar aparentar algo ser de otra manera de la que eres y bueno pues sacando esa positividad de tu mente seguir adelante y bueno por último lo que es esencial en un negocio multinivel que es un negocio al fin y al cabo de personas es ayudar a otras personas especialmente a tus patrocinados trabajando con ellos y bueno pues con el que quiera trabajar hay muchas personas que entran por entrar creyendo que esto se hace solo eso no es así ni debes de transmitirlo así en tu en tu página tu página de captura debes de transmitir lo que en realidad es un negocio de este tipo y que hay que trabajarlo hay que trabajar hay que emplearlo un tiempo el que sea y hay que formarse esto debes de transmitir y entonces seguramente encontrarás menos personas que se han apuntado a tu oportunidad de negocio simplemente por curiosidad sin ganas de trabajar porque tu equipo lo van a formar personas que van a ser personas muy interesadas como tú en hacer el negocio y van a ser los futuros líderes que van a duplicar tu forma de trabajar que en definitiva consiste en compromiso formación y tenacidad en el tiempo es decir tener paciencia y saber que un negocio multinivel no te da esa calidad de vida que buscamos de la noche a la mañana si se duplica esto en tu equipo desde luego la mitad del éxito ya lo tienes seguro la otra mitad consiste en saber elegir una oportunidad que te apasione que tenga un trasfondo serio es decir una empresa y una directiva serias que no se pierden en promesas incumplidas con lo cual se viene un negocio abajo evidentemente y bueno pues un producto que sea consumible es decir que sea porque si no estás entrando a un sistema de venta directa si ese producto no lo puedes consumir tú mensualmente estás entrando a un multinivel en el que vas a tener que vender y evidentemente si te gusta vender no pasa nada pero si no te gusta vender pues no lo vas a llevar bien es decir elige con cuidado tienes que mentalizarte de que vas a ser un empresario o empresaria independiente un saludo te hablo José Luis Oms desde Almería España y como siempre digo preciosa ciudad del Mediterráneo te hablo José Luis Oms Gracias.